Bonica, esto es muy sencillo. La plata de la campaña electoral la pongo yo, el nombre lo pongo yo, y el artículo 21 a 25 de la ley de financiación de los partidos políticos me otorga el 100%. Por lo tanto, la plata va a mi bolsillo. En cuanto a ti, bueno, tú te incorporas al partido en el último momento, haces campaña conmigo y te estás jugando la posibilidad de ser diputado suplente en el Partido Verde Animalista. O sea, que tu ganancia es la posibilidad de ser suplente a diputado en el Partido Verde Animalista.